hola chicos como están y yo aquí en escorpio y bienvenido a un nuevo sorteo chicos en el sorteo y el tío san pixoni se levantó medio tacañito nos está dando a sortear por cada canal 3 shock down es el drone que salió de nuevo en este evento chico pero solo está dando a sortear tres pero nosotros por como somos dos canales pues van a ser seis van a ser tres en el canal de wonder goma y aquí en corpio en warro y tres en wonder king así que serán seis cuáles son los requisitos wonder para que los chicos puedan venir a participar en nuestros dos sorteos los requisitos ahora mismo de siempre de siempre estar suscrito a nuestros canales a wonder king war robots ya wonder woman y quien scorpio war robots los niños los estaremos dejando en descripción segundo requisito darle a este vídeo y al vídeo donde vas a comentar el vídeo de la plataforma el link de ese vídeo también va a estar en descripción es por este motivo que van a estar inhabilitados los comentarios en este vídeo excelente y chicos tienen hasta participar hasta el día 20 que cae martes el martes día 20 vamos a estar dando los ganadores de los dos canales wonder king se va a estar dando a las 9 de pm hora argentina y wonder goma y quien corpio en warro se va a estar dando el mismo martes 20 pero a las 10 pm hora argentina auto seguido que se acabe el ganadores de wonder king vamos a estar a estar dando el de wonder goma y quien corpio en warro así que no olviden participar chicos recuerden que son tres premios en cada canal nada mucha suerte y nos vemos en un próximo vídeo piense mucho chao